Cuando creas que ya no puedes más, que tu corazón desfallece, recuerda que Dios es tu porción, que Él es tu fortaleza. Recuerda que la palabra de Jehová es perfecta y protege a todos los que en Él se refugian, porque es perfecto su camino, como dice el Salmo 18.30. Que amen a sus hijos, un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, qué bueno es poder estar contigo otra vez esta mañana para poder continuar el tema que habíamos estado tratando de la depresión postparto o el baby blues. También se le llama melancolía de haber dado a luz. Baby blues es un término que se usa en Estados Unidos y que hemos usado para nosotras, pero es una melancolía, no una depresión como tal, aunque muchas veces le llamamos depresión postparto. Espero que esto sirva de ayuda para ti, esta segunda parte más práctica. Pero si aún estás embarazada y no has dado a luz, te recomiendo escuchar estos dos programas porque la preparación mental para este tiempo es muy importante mamá. Es muy importante, ya sea que sea tu primer, tu segundo o tu tercer hijo, ya que como vimos anteriormente, el baby blues puede presentarse en cualquiera de los embarazos. Y la depresión postparto ya es una depresión mayor que no se quita después de dos meses o dos semanas, sino que va profundizándose y va mostrando otros síntomas adicionales de depresión. Es también esa incapacidad de verte que puedes manejar ese bebé, es el pensar que tu bebé pudiera estar mejor con otra persona que contigo, es pensar que puedes hacerle daño incluso a tu bebé o hacerte daño a ti misma. Y en estos casos, esta llamada depresión postparto, que se presenta en un muy mínimo porcentaje con el baby blues, debes buscar ayuda como mencionamos anteriormente. Por eso te sugiero escuchar la primera parte si no la has oído. Ahora vamos a hablar de la melancolía o el baby blues y de manera práctica, cómo manejar este tiempo. Bueno, quizás te ha sorprendido, eso es lo primero. Muchas veces, aún cuando hemos oído algo de esto, nos sorprende. ¿Sabes por qué nos sorprende el vernos en esta depresión? Porque no pensamos ni nos preparamos para ella. Además, hay otra parte muy importante. Muchas veces las mujeres no queremos comentar el hecho de sentirnos incapaces, de no poder lidiar con nuestros problemas, con nuestros hijos, el no poder manejar las cosas que tenemos en las manos, el no tener el control. Entonces, nos callamos y sufrimos en silencio. Hay muchas más mujeres de las que te imaginas que han pasado o que hemos pasado por algún tipo de baby blues o de melancolía. Algunas con síntomas un poquito más leves y otras con síntomas más fuertes. Pero este tiempo se caracteriza por una tristeza, por el darte cuenta de que todo lo que soñaste de tu bebé, todo ese romanticismo de que por fin voy a ver mi bebé, quiero conocer su carita, quiero cuidarlo. De repente te encuentras con el no poder dormir y esta privación del sueño te produce irritabilidad, te produce ansiedad, la ansiedad de no saber cómo manejarlo a este bebé. Tal vez nunca has tenido otro bebé antes y no sabes ni siquiera cómo bañarlo, cómo cambiarlo. Pero es bueno reconocer estas cosas. Es también un tiempo en que nos sentimos que no podemos, que no podemos con la casa, que no podemos con la limpieza, que apenas tenemos fuerzas para bañarnos. ¿Has estado ahí? Bueno, sabemos lo que es eso. Y por eso queremos darte ayuda, ayuda práctica y real. Como sabes, es muy importante reconocer que esto se debe primeramente a un cambio hormonal. Tus hormonas habían estado preparando tu cuerpo, tu cuerpo se había estado preparando para gestar a este bebé durante nueve meses. Una vez ya este bebé nace, entonces tus hormonas necesitan volver a su normalidad. Pero durante por lo menos dos semanas, esto es un carrusel o un, ¿cómo te voy a decir? Una montaña rusa de sube y baja de tus hormonas. Lo cual produce en ti cambios emocionales. Esa es la primera parte. A veces la ansiedad viene porque estamos a la expectativa de producir la leche, de que la leche baje finalmente. Porque los primeros días lo que baja es el calostro. Y nos sentimos incompetentes por no poder alimentar al bebé. O el dolor que se produce en tu pecho cuando estás llena de leche. Muchas veces en la noche, cuando todavía no le toca una toma a tu bebé, no poder soportar el dolor o el que la leche misma se salga. Todas estas cosas contribuyen a irritarnos y hacernos sentir como si fuera una melancolía. Pero para todo esto hay ayuda. Lo primero es hablar, mi amada. Necesitas compartir esto con alguna otra mujer mayor, madura, ya sea tu mamá, una tía, una hermana de la iglesia, alguien que haya pasado por estas cosas y que pueda entenderte. Necesitamos hablar, dejar salir lo que hay dentro de nosotras y recibir la guía y el consejo de mujeres mayores que han estado ahí. En este tiempo es muy importante que si quieres estar sola a la hora de lactar, puedas tener un espacio tranquilo o simplemente para alimentar tu bebé, aunque no sea con la lactancia, puedes pedirle a tu esposo que provea para ti o a quien se encuentre contigo que provea para ti un espacio seguro, tranquilo. Donde las visitas no entren en ese momento, porque cuando nacen los bebés, sobre todo en Latinoamérica, sabemos que todo el mundo quiere ir a conocer al nuevo bebé. Date unos días, date unos días para empezar esta nueva rutina con tu pequeño o pequeña y permite que te puedan ayudar a organizar tu tiempo de esta manera. Lo segundo que quiero aconsejarte es maneras prácticas para poder sobrellevar esta nueva etapa. Necesitas comer bien, necesitas alimentarte, necesitas beber mucho líquido si estás lactando, necesitas buscar la manera de dormir, aunque sea en pequeños ratitos. Al principio los bebés suelen dormir mucho, aunque muchas veces tienen el ciclo de sueño alterado y duermen más por el día que por la noche. Pero tú necesitas aprovechar estos tiempos para tu recostarte, dormir, descansar y si tienes otros pequeños, mi consejo es que le pidas a alguien cercano a ti que vaya un rato cada día a tu casa y pueda ayudarte o con el bebé o la bebé o con tus otros pequeños para tú poder tener unas horas de sueño reparador. Haz una rutina para esto, lávate la cara, toma un baño, para que le digas a tu cuerpo que llega la hora de descansar un rato y además de alimentarte y de proveer ratos de sueño, necesitas salir a caminar un rato, ya sea con tu bebé que le hace muy bien el tomar el solecito de la mañana, como a ti misma, como a ti misma, fresco, caminar, moverte, no estar encerrada todo el día entre cuatro paredes. Ahora, todo esto corresponde a la parte física, alimentarte, bañarte, arreglar tu cuarto un poco, pero ahora quiero hablarte de la parte espiritual. Esta para mí es la más esencial, porque si bien es un cambio hormonal el que se está gestando en tu cuerpo y que tu cuerpo está anhelando volver a su normalidad, probablemente ya a los 15 días todo vuelva a ser como antes, pero nuestra mente es atacada todo el tiempo, mi amada. Nuestra mente es sensible a los ataques del maligno y en el tiempo en que estamos más débiles es así. Por eso necesitas llenarte de la palabra de Dios, necesitas tener la palabra de Dios todo el tiempo en tu mente y repetírtela. El Señor Jesús nos dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esto lo dijo en Juan 14, 1. Entonces es a Él que debemos creerle en todo lo que Él nos dice, mi amada, en todo lo que Él nos ha dejado en su palabra. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahora, aunque no sea una tribulación de un mal que ha sobrevenido sobre ti, sí es algo que ha movido o ha sacudido tu entorno. La llegada de un bebé altera a toda la familia, altera o cambia los patrones de toda la familia, de tu esposo, tuyo, de tus otros pequeños. Entonces es muy importante estar consciente de que el Señor es tu amparo y tu fortaleza cuando tú no te lo imagines. A veces tal vez tú crees que ya no vas a poder más, pero el Señor te dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Recuérdate esas verdades cuando creas que ya no puedes más, que tu corazón desfallece. Recuerda que Dios es tu porción, que Él es tu fortaleza. Recuerda que la palabra de Jehová es perfecta y protege a todos los que en Él se refugian, porque es perfecto su camino, como dice el Salmo 18, 30. Ten en cuenta todas estas cosas, porque su palabra es recta y es verdadera y es fiel en todo lo que hace. El Señor, mi amada, ama la justicia y el juicio. La tierra está llena de su amor inagotable. Este bebé es un regalo de su amor. Es un regalo de su bien para contigo. Ya sea que lo hayas buscado o no, que te haya sorprendido, pero es un regalo del Señor, porque los hijos son regalo del Señor. Es una lanza, es una flecha que el Señor te ha dado para lanzarla. Y lo vas a llenar de tu cuidado, pero también de la palabra de Dios. Así que como dice Juan 14 y hemos visto, no se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en el Señor Jesús, que ha prometido todas estas cosas, mi amada. Y pídele que te guíe en su verdad. Dile, como dice el Salmo 25, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios mi Salvador y mi esperanza está en ti en todo el día. Ahora, ¿en dónde vas a poner tu consuelo, tu esperanza en este momento en que te sientes como un malabarista que no puede con tantas cosas en el Señor? Él te lo está diciendo. Incluso te dice a través de David que en el día que temo, yo en ti confío. Así que con todas tus inquietudes, con todos tus desalientos, ve donde el Señor. Ve donde el Señor, porque Él te entiende, Él te creó, Él puso este bebé en tu vientre y lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el Salmo 139. Así que pídele que te guíe, que te guíe en sus caminos, como dice el Salmo 25. Que te dé las fuerzas, porque cuando no tenemos ninguna, ahí es donde Él se hace fuerte. Y no te angusties, no tengas miedo, pon tu confianza en Él. Esto es muy importante, mi amada, porque nada, nada de lo que te ha sobrevenido en estos días, ninguna de las angustias, ansiedades, han estado lejos de la vista del Señor. Por el contrario, Romanos 8 nos dice que todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Dios. Así que todo esto que estás pasando, lo que debe llevarte es a depender más del Señor. Y quizás tú me digas, pero ¿cuándo? Pero ¿cómo? Yo no tengo tiempo, Elba. Pero sí, sí, sí hay tiempo, mi amada. Cuando te dispongas a alimentar a tu bebé, pon audio, pon la Biblia en audio. Pon pasajes, pon los Salmos, pon porciones que alimenten tu vida. Recuerda, ora, ora cuando estés cuidando, bañando, durmiendo a tu pequeño o pequeña. Y sobre todo, contacta otras mamás que están en la misma etapa que te encuentras. Porque el apoyo de unas con otras es muy importante. Yo sé de otras madres jóvenes que han dado a luz al mismo tiempo y han hecho chats para animarse unas a otras. Incluso en el tiempo de la lactancia, en las madrugadas, escribían y se daban aliento. Esto también pasará. Esa es una frase que me he repetido muchas veces a lo largo de la vida cuando los tiempos son difíciles. Escuché la primera vez de Kay Arthur, una maestra de las escrituras, y no hay nada que dure para siempre. Esto también pasará. Este tiempo es corto, es breve, pero Dios te ayudará. Él te dará las fuerzas. Permíteme orar por ti y animarte a que busques ayuda y que hagas todas estas cosas que te he aconsejado, tanto en el plano físico como en el espiritual, mi amada. Y ya verás que pronto estarás animando a otras madres a hablar y a consolarlas con el consuelo que tú has recibido a través del Señor. Oremos, mi amada. Padre bueno que estás en el cielo, qué bueno es poder estar aquí con otras madres que aunque no nos veamos o no nos conozcamos, Señor, son hijas tuyas, llamadas por ti, lavadas por la sangre de Cristo. Y tú nos has hecho unas en ti, Señor. Tú nos has hecho una familia en ti y podemos interceder las unas por las otras. Gálatas 6.2 dice que sobrellevemos las unas las cargas de las otras y así cumpliremos la ley de Cristo. Y eso quiero hacer en esta mañana, Señor. Ayudar a mis hermanas que están en este momento o a cada madre que nos escucha, aún no te conozca, Señor, a poder tener consuelo y esperanza en tu palabra. A venir a ti, a que este tiempo sea un tiempo de encuentro contigo, mi Dios, en donde al mismo tiempo que tú les regalas el tener una vida nueva en su cuidado, en su familia, también sea un tiempo de cercanía contigo, un tiempo de buscarte, de anhelarte y de encontrar fuerzas, nuevas fuerzas en ti cada día. Gracias por el regalo de la vida y te pido, Padre, que a cada una de ellas las alientes no solo a ser cercanas a ti en este tiempo, sino a poder orar por sus pequeños y a poder desde temprano educarlos en el temor y en el amor tuyo, Señor, para que un día tú toques la vida de cada uno de ellos, Señor, y los llames a tu presencia, conociéndote, viviendo para ti en este tiempo, Señor. Gracias por este privilegio. Amén. Gracias, mi amada. Nos estaremos viendo en otro episodio y que Dios te bendiga y te guarde. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com Aviva Nuestros Corazones. ¡Gracias!